...contrarios. Hoy Ronnie Martínez aprovecha esa pelota que le queda a modo para poder anotar el gol. Más bien es Melgárez. Melgárez el que estábamos diciendo. ¿Qué pasa con Osman que no es el mismo de siempre? Exactamente. Iba a hacer el cambio, Osman Melgárez. La pelota le queda ahí. Es mal despeje. Mira ese despeje. Queda completamente solo Osman Melgárez y pone el 1 por 0. Este gol que puede significar...